Esta es la parte de aquella zona central, aquella es la Villa de la Cruz, aquella zona donde están los árboles, todo es hasta allá, y bueno, aquí hay esta es la iglesia de San Francisco, aquí hay edificios de Hansa, aquí donde estamos, que es donde hay que votar, que es de los franciscanos, de la Tercera Orden. Y luego hacia el sur, la parte de abajo es la zona de Obrajes, ¡Gracias!